AQUÍ ESTAMOS LISOS PARA REPASAR LAS MEJORES JUGADAS DE UN PARTIDO ALTAMENTE DISPUTADO. SÍ, UN MARCO ESPECTACULAR REALMENTE QUE TUVIMOS ACÁ EN SAN PEDRO SULA, IGUAL EN TEGUSIGALPA LOGRÓ LAS ESPECTATIVAS, LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESPAÑA COMANDADA POR ELÍA BURBARA, REALMENTE VIMOS Y BASTANTE CAMARADERÍA ENTRE LOS TÉCNICOS, ANTES Y DESPUÉS DEL PARTIDO ENTRE TROGLIO Y RAÚL POTRO GUTIERREZ. MOMENTOS QUE MARCARON DIFERENCIA EN EL PARTIDO, OLIMPIA QUE LO INTENTABA, AQUÍ POR POCO, JOSÉ MARIO PINTO Abre EL MARCADOR CON ESTE CENTRO QUE DEBRON GARCÍA LOGRA CORTAR. TRABÓ URGENTEMENTE, HAY UNA BUENA COBERTURA, HAY UNA ACCIÓN EN LA QUE SALE BUBA LÓPEZ A INTERCEPTAR ESA PELOTA Y LO DEJABA PUÑETEAR EL BALÓN Y SACARLO LEJOS. SÍ, HOY NO TUVIERON MUCHO TRABAJO LOS PORTEROS, COMO EL DOMINGO PASADO LO TUVO BUBA LÓPEZ, AQUÍ HAY UNA ACCIÓN EN LA QUE TIENE QUE SALER A PORQUE PEGA LA PROTAGÍA. PERO SALVADAS, SALVADAS NO HUBO. AQUÍ QUEDA SOLO EN EL ÁREA JERRI BENSON SU CABESAZO A LA POSICIÓN DEL PORTERO, EL ESPAÑA LO INTENTÓ CON ESTAS TRANSICIONES, ERA JASON MEJÍA EL QUE HACÍA EL RECORTE HACÍA DEL PORQUE ELECTROS SE PORQUE HACÍA, EL ELLOS Y ENCONTRAR PUERTA CON ESTE REMATE QUE TERMINABAN YÉNDOSE ARRIVIMO. SE OPUSCABA. DECIÓN POR FUERA, UNO CONTRA UNO, ESTO LO BUSCARON PERMANENTEMENTE, A SACAR EL CENTRO, PERO SON CENTROS CON VENTAJA PARA UN PORTERO QUE MANEJA MUY BIEN EL JUEGO AÉRICIÓN. Sobre todo se buscó mucho la banda derecha con Kevin Álvarez, a ver si le podía ganar los diólogos ahí a Javier Portillo. Este es un disparo de Daryson Vuelto, el balón queda suelto y el disparo que se va afuera de Jason Mejía. Plantó un buen rendimiento en la primera parte de España, mantuvo, sostuvo, buscó, pero no terminó de encontrar ese gol que lo metiera en esta serie de final. Aquí muy cerca, un cabezazo que llegaba a la posición del portero por parte de Kevin Álvarez que provocaba lo mismo. Y esta jugada sería clave porque hay un rechazo defensivo por parte de Brian Bekeles, un despeje de Maldonado y una jugada que se genera desde la zona defensiva. Edwin Rodríguez descarga por el costado derecho el control de Jorge Álvarez, la pelota para Eddie. Este encuentra a José Mario Pinto, quien tiene una lucidez y una claridad tremenda para entregarle la pelota al hombre que va cerrando muy bien la jugada. La decisión que define con una gran fiel. Sí, la decisión muy buena porque hace una asistencia limpia, perfecta. Es que lo sofre el jabón. El acompañamiento que está llevando Jerry Benson es muy bueno. Vamos a ver este centro y aquí la ganaba bien el portero Menjíbar. Muy difícil para que pueda perder esas pelotas en el juego aéreo. Después otro disparo ahí de Edwin Rodríguez. Rechaza medias ahí el portero Guba López. Tal vez este partido no tuvo tantas oportunidades de gol, ¿no? No, fue un trámite de medio campo, un partido intenso de estas dos acciones que... Estas fueron buenas, el remate de Ben Guché. Sí, de Jorge Hernán Ben Guché, que corría el espacio, sacaba el remate. Tuve un par de estas jugadas. Aquí otra vez el Olimpia, Carlos Pineda con un exquisito pase. Otra vez en Guché con un remate cruzado que tampoco encontraba puertas. Ya este era el cierre del partido. Olimpia estaba simplemente esperando que llegara al final del encuentro. Llegaba y bueno, han celebrado el Tetra Camper. Bueno, ahí seguimos con los festejos. Después de la explosión que marca ese gol de Jerry Benson, que fue suficiente para que el Olimpia pudiera derrotar a España con un global de 3 a 0. De visita, barrió la serie. Le gana los dos partidos al Real España, que fue el mejor equipo en puntuación en las vueltas. Y hoy termina festejando en San Pedro Sula. Y como lo decía Rafa Villera, después de 34 años, ¿no? Y también le ganaron un 27 de diciembre a Maratón. 1 a 0. El gol de Juan Carlos Espinosa. Pero ahí para la generación vuestra, por la época.